En el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas, la oaxaqueña Diana Bacheco nos habló sobre su participación en el torneo y sus metas en el futuro. Me llamo Diana Quetzali, tengo 18 años y practico Kung Fu. ¿En qué categoría participaste? Categoría avanzados, mayores de 18. ¿Cómo te fue? Pues muy bien, gracias a Dios, tenemos un segundo lugar, representando a Oaxaca y pues con el apoyo de mis compañeros y mi familia. ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo te sientes de haber ganado? Pues me siento muy satisfecha ya que competimos contra diferentes disciplinas, taekwondo, karate, entonces sí, me siento muy contenta por mi logro, vamos por más, realmente mi carrera apenas está empezando y pues aquí está el resultado. ¿Cuánto tiempo llevas practicando tu deporte? Alrededor de seis años. ¿Tienes algo que agregar? Sí, simplemente que, bueno, gracias a todos mis compañeros, a mi familia, a mi mami y este trofeo va dedicado para mis papás. Con información de Leisa Santos, MBM Deportes.